Para continuar con nuestro programa, escucharemos el mensaje de la doctora María Ramos Escamilla, directora ejecutiva de Corfán, México. Estimados miembros del Presidium, doctor Marroquín, asistentes todos a este quinto congreso, sean todos bienvenidos. Bueno, hemos recepcionado 185 participaciones al congreso y nos dimos a la tarea de administrarlos en producción ISCN para journals y revistas en países como España, Taiwán, Perú, El Salvador y República del Congo, así como la administración de capítulos de mujeres en la ciencia, esta colección, bueno, tiene salida con sello ISCN, todos ellos procedentes de universidades autónomas, politécnicas, tecnológicas, institutos centralizados y descentralizados de nuestro país. Todos ellos han sido sometidos a estricto arbitraje de acuerdo a las normas que dicta nuestra ley de ciencia y tecnología en el país. Asimismo, ante la actual crisis sanitaria, nos sumamos para premiar a los mejores trabajos de investigación presentados en el Congreso con una tasa de publicación extraordinaria. De esa manera cumplimos con la política pública actual, que es la producción institucional, regional, estatal y del país para realizar ciencia con ciencia y sobre todo beneficiar a los investigadores de nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora María Ramos Escambi.